Vamos a escuchar al doctor Pablo Lemir tras el resultado de esta autopsia. Doctor, el trabajo, ¿sí que no podía dar detalles? Bueno, se procedió a la inspección del cuerpo y a la extracción del proyectil. No se trata de una autopsia propiamente dicha, sino una extracción de evidencia, en este caso del proyectil de arma de fuego. El comisario fallece por un solo disparo de arma de fuego, cuyo edificio de entrada se encuentra en la región occipital, en la parte posterior de la cabeza. Del lado derecho. Describe la munición una trayectoria de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. El proyectil no llega a salir del cráneo, quedando alojado inmediatamente por debajo de la piel, por encima de lo que sería el pabellón auricular izquierdo, en la región temporal. Este disparo provoca destrucción de masa encefálica, obviamente del lóbulo occipital de ambos lados del cráneo, de la cabeza, y del lóbulo parietal y temporal del lado izquierdo, causando una muerte encefálica instantánea. Obviamente tenía todavía latidos cardíacos y respiración después de la muerte encefálica, pero ya estaba clínicamente muerto por la muerte encefálica. ¿Se realizó el trabajo con respecto al delincuente abatido también? Ahora se va a empezar con él, acabamos de terminar con el caso del comisario, y ahora empieza el otro procedimiento. ¿La muerte fue de forma instantánea? La muerte encefálica sí. En este caso otra vez estamos hablando de lo que es muerte encefálica. La muerte encefálica es una muerte ya clínicamente establecida. Pueden haber todavía latidos cardíacos residuales, pero la muerte encefálica es irreversible. Comisario, ¿nos podría repetir brevemente nada más sobre el motivo de la muerte del comisario? Bueno, es lo que decía y explicaba también el doctor Pablo Lemir con respecto al trabajo que están realizando. Ya lo escucharon también que van a iniciar recién ahora con el CIS. ¿No se habla todavía del calibre del arma que acaba con la vida del comisario? ¿De qué tipo de armas estamos hablando? ¿El recorrido? ¿Cómo se da el hecho? Digamos, hay muchas preguntas por lo menos... La circunstancia porque es sospechoso el hecho de que reciba un balazo de atrás. Vamos a ver si es que podemos consultarle eso. ¿De acuerdo al proyectil se puede determinar el arma utilizada? Claro, claro. ¿Tienen idea de esto con criminalística? No, eso se le entregó al laboratorio forense, ellos son los que van a decir el calibre del arma. Se trata de un proyectil encamizado. Probablemente por las características sería de pistola. Ahora, el calibre no me corresponde a mí a decir. ¿Teniendo en cuenta la herida, doctor, la distancia aproximada? Es una media distancia, pero no se trata de un disparo con el arma apoyada por el cuero cabelludo, ni tampoco de muy corta distancia. De todas maneras se sacó muestras del pelo para determinar residuos de disparo y también un ojal cutáneo del orificio que se va a hacer mirar bajo microscopio para determinar la distancia. ¿La bala no se fragmentó, doctor? No, está deformada, pero no fragmentada. ¿Cuándo se tendría el resultado de esos estudios que usted ha mencionado? De la parte de anatomía patológica tendríamos en aproximadamente una semana, 15 días a reventar, pero la parte del laboratorio de residuos de disparos, eso queda en manos del laboratorio forense, ellos son los que están a poder decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo.